No somos así, somos errantes En nuestra forma de vivir no hay quien la cambie Recorremos los caminos que nos lleva a cualquier parte Y en la orillita de un río le tocamos nuestro arte Hay unos cuantos y otros bailan y es luna llena Que se casa una gitana y esta noche vamos de fiesta Y en la noche sonarán guitarras palmas flamencas Y a la novia mirará con un pañuelo de seda Arrepentamos nuestras leyes como gitanos Seguimos las tradiciones porque el tiempo va pasando Porque son nuestras costumbres las que Dios nos ha mandado En la sangre lo llevamos el flamenco cerquita Música Cada día te quiero más Cada día te quiero más Ay, 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 ay Lloré pa' tu pelo, lloré pa' tu pelo, que te voy a hacer nada. Lloré pa' tu pelo, lloré pa' tu pelo, lloré pa' tu pelo. Lloré pa' tu pelo, 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 lloré pa' tu pelo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, te quiero mucho, lelelelele! ¡Ay, te quiero mucho, lelelele! ¡Ay, te quiero mucho! ¡Bien, asa! ¡Asa! 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 ¡Bien, asa! 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 ¡Bien, asa!